Por lo tanto le decimos que hay un grave accidente que ocurrió en la zona de Cumbres de Maltrata en Veracruz. Un choque entre un tráiler y un autobús. No es el primero que ocurre, la verdad es que es muy peligroso circular. Hasta ahora, 21 muertos, 30 heridos. Cerca de las 10 y media de la mañana de este miércoles, un autobús de pasajeros se impactó contra un tráiler en el kilómetro 245 de la carretera Puebla-Urizaba. Según los primeros reportes, el camión se quedó sin frenos al salir de la zona conocida como el Trébol, a la altura de Cumbres de Maltrata en Veracruz, por lo que dio alcance al tráiler provocando que ambas unidades se incendiaran. Surgen los pinches bomberos de aquí. Alguien si los puede mandar para que no se acaben de calcinar. Surgen los bomberos. Algunos pasajeros lograron salir, pero otros murieron calcinados. ¡Una cara! ¡Vámonos de aquí que esto flota! ¡Vámonos! En el autobús viajaba un grupo de feligreses con dirección a Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Telediario Ciudad de México.